La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Hoy ponemos la lupa sobre el segundo rival de la Argentina, México, también conocido como el Tri, por el Tricolor. Estos fanáticos de los apodos ya se enfrentaron tres veces a la Argentina en Copas Mundiales y siempre ganó Argentina. Chicharito, Memo, Tecatito, el Chuy, el Cóndor, la Perlita, el Troquel, Comandante, el Cachi, el Machín, son algunos de los convocados por el entrenador argentino, el Tata Martín. En 1930 en Uruguay y en fase de grupos, Argentina los goleó por 6 a 3, con tres tantos de Guillermo Stabile, dos de Adolfo Bernabé, Sumelzú y uno de Francisco Pancho Baralo. En Alemania 2006 y en octavos de final, ese día jugaron como titulares Lionel Scaloni y Lionel Messi, arrancaron ganando los mexicanos, pero en el alargue, cómo olvidar el zapatazo aquel de Maxi Rodríguez. Y los mexicanos se volvieron a casa. En Sudáfrica 2010, otra vez a cara de perro en octavos, Diego era el entrenador. Goles de Carlitos Tevez y uno del Pipa Higuaín, con Messi como titular en todo el partido. Argentina pasó a la ronda siguiente y Diego explotaba de alegría. Ojalá se repita en Cátar, así que vamos Argentina. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos.